¡Suscríbete al canal! Y está siendo bien, pero bien apapachada por las y los jaliscienses, por el pueblo de México. Con decirle que ya le hicieron a Juncal su cancioncita para que todos estemos bailando en esta campaña acompañando a Juncal Solano. Y por qué no también si se hace alguna fiestecita, alguna carnita asada o algún algo, pues que nos pongamos a escuchar el tremendo rolonón que le hicieron a nuestra amiga Juncal Solano. Y es que ella no deja de trabajar, incluso tiene más pantalones que muchos políticos de nuestro país. Lanzó un reto para que los políticos, aquellos que quieren ser candidatos, aquellos que quieren convertirse en servidores públicos, pues que se pongan a trabajar desde la candidatura dando resultados. Y esto es, limpiando todo el cochinero que hay, que se ha dejado gracias a los descuidos de los gobiernos. Y querida familia, seguimos recorriendo las colonias del Distrito 6 de Zapopo. Nos encontramos al inicio de la colonia El Fresno. Y lo que ustedes ven atrás no es un lote baldío, es un parque, si así se le puede llamar, donde los habitantes vecinos de esta zona tienen que estarle marcando a parques y jardines, bueno, para que puedan cortar el pasto, para que puedan atender esta situación. Yo les pregunto, ¿tú permitirías que tu niño viniera solo a jugar a esta zona? Esto y más son los que nos han estado revelando. Aquí tenemos a la señorita Laura y a la señorita Noemí, que nos van a platicar un poco de esta situación. Que hoy venimos con esa intención de aportar, de exhibir lo que los autores están dejando de hacer, pero sobre todo lo más importante, ver de qué forma podemos trabajar en conjunto para regresarles a visibilidad a la colonia El Fresno. Porque también me comentan que la falta de patrulla, la falta de atención por parte de las autoridades es fatal. Letíguenos un poco, señora Laura. Ahorita se ha hecho ausente un poquito la vigilancia policiaca. Consta a mí me han robado tres veces mi casa. Hace falta más seguridad en la colonia. Y aparte, como ustedes ven aquí, pues necesitamos también el servicio, aparte de que esté bien nuestro parque para nuestros hijos. También una toma de agua para estarlo regando, no sé qué más. ¿Cómo se dice? Sí, estos regadores para regletes de agua, para poder darle ese mantenimiento al parque. Lo podemos ver. Y dicen que ahorita está bien, ahorita está moderadamente bien. ¿Se pone peor en qué sentido? Basura, maleza, peor el descuido. Entonces, ahorita, si ustedes piensan que esto está en malas condiciones, déjenme decirles que para los vecinos esto es que el parque esté bien, para que veamos la magnitud de la situación. También nos comentaba aquí que si les piden apoyo a las autoridades no contestan, ¿verdad? Así es. En este caso, por ejemplo, en esta colonia nada más está empedrada, pero hay más calles que tenemos el polvo. Hay mucha contaminación. Y más ahorita con la situación en el polvo, pues hay mucho exceso. Aquí hay que mencionar algo. Bueno, la colonia El Fresno, afortunadamente, ahorita no vive en la problemática de la falta de agua. Sin embargo, pues no hay que esperarnos a que esto suceda. Hay que atender las colonias que hoy carecen de agua y cuidarlas que hoy sí tienen agua y trabajar en conjunto, ¿no? Que es lo principal. Desafortunadamente, en la semana yo pudiera decir que hemos recorrido por lo menos seis colonias que no cuentan con calles dignas, como ustedes lo mencionan, que es pura terracería, puro polvo, y sumado a eso, la falta de agua. Entonces, en medio de una pandemia, señores, imagínense. Hola, familia, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy aquí en la colonia Nuevo México y nos encontramos ahí con el señor Don Eliseo, que ha estado en la lucha con el presidente López Obrador, que ha estado en la lucha, la transformación. Y miren, hoy nos enseña aquí su credencial, aquí estamos viendo. Hoy era por la esperanza de México, protagonista del cambio verdadero. Esos son los buenos. Practíquenos, Don Eliseo. Hoy está emocionado y quiere sumarse a este proyecto, lo cual le abrimos las puertas porque así empezó el presidente López Obrador, puerta por puerta, y las acciones y el trabajo fue lo que motivó a la gente a seguirlo. No palabras vacías. Díganos, platícanos un poco. Pues yo más que nada, pues le doy gracias a todos y más a Jún Ján, porque lo he venido siguiendo en sus redes sociales, y es una persona que me valore, que cumple lo que promete. Y para mí, el tiempo que llevo con López Obrador, es la primera mujer que está en un gobierno de pura mentira, pura falsedad. No tienen un apoyo, no tienen, pues sí, apoyo del gobierno, perdón, y del gobierno del estado, puesto que el gobierno federal manda esos apoyos para la gente de la tercera edad. Bueno, aquí estamos pegando la lona de lo que verdaderamente quiere la gente, un cambio, una transformación verdadera. Y les agradezco mucho, familia, por permitirnos entrar a sus casas, a sus negocios, a escucharnos, porque no es fácil, después de tanto mentiroso, disamador, pues no es fácil volver a confiar, pero que esta juventud les garantice que verdaderamente vamos a trabajar por algo diferente. Demostramos que no necesitamos de un cargo para hacer cojo al pueblo, y hoy queremos ser esa voz en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, don Ignacio. Familia, estamos aquí en la colonia La Magdalena, y bueno, pues nos encontramos otra chancla, y nosotros también la vamos a levantar, porque bueno, esto no lo podemos permitir. Alberto, ya llevamos dos chanclas y las que nos faltan. Tiene pobreza, fue un poco de agua por la calle. No pueden recoger esto, no pueden arreglar la calle. No hay agua. Hace mes y medio no hay agua. Y entonces, como todavía dicen, como lo hicimos en Zapopan. ¿Perdón? Pues ahí está, mis queridos amigos, esto es lo que está haciendo Juncal Solano, dando resultados ya, antes de convertirse en diputada. Ella ya está demostrando cómo se deben y cómo se pueden hacer las cosas. Y como dice el presidente López Obrador, amor con amor se paga. Y vemos cómo la gente la recibe, vemos cómo la gente la papacha, y ahora vamos a escuchar cómo la gente hasta le canta ya a Juncal Solano. Juncal Solano vino, la polla a todo el pueblo. Juncal Solano no, Solano no está sola. Juncal Solano vino, la polla a todo el pueblo. Juncal Solano no, Solano no está sola. Juncal Solano, si quieres un cambio real, conjúzcala hasta el final. Y voto a la más leal, ella se llama Juncal. Si quieres un cambio real, conjúzcala hasta el final. Y voto a la más leal, ella se llama Juncal. Sol Solano derribará al tirano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, derribará al tirano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano vino, la polla a todo el pueblo. Juncal Solano no, Solano no está sola. Juncal Solano vino, la polla a todo el pueblo. Juncal Solano no, Solano no está sola. Si quieres un cambio real, conjúzcala hasta el final. Y voto a la más leal, ella se llama Juncal. Si quieres un cambio real, conjúzcala hasta el final. Y voto a la más leal, ella se llama Juncal. Juncal Solano, solano, derribará al tirano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, derribará al tirano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Juncal Solano, el dinosaurio no podrá con Solano. Pues esa es la canción que le escribieron a Juncal Solano para apoyar estos momentos en los que nuestra amiga está haciendo campaña para convertirse en diputada. Y pues sí, con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.